hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien y bueno hoy en esta ocasión en este diseño les traigo la técnica de milk bath algo así se le llama a esta técnica y pues hoy lo vamos a estar haciendo con un acrílico opal pero este opal es de los que brillan en la oscuridad aquí lo que ustedes están mirando es que estoy aplicando lo que es una base súper súper delgada como pueden estar observando es un poquito mucho más traslúcido que el blanco leche que había hecho anteriormente pero ustedes verán al final del vídeo cómo es que se va a ver muy bonito en esta ocasión es un diseño perdón es un diseño súper súper corto es un diseño que omití varias partes pero solamente les quiero traer a compartir lo que es el diseño la técnica y lo que es el efecto glow in the dark algo así se le llama también que es el efecto que brillan pues que el acrílico brilla en la oscuridad ahorita se lo van a estar observando va a ver este un corto o unas tomas donde lo voy a estar enseñando cómo es que brilla y pues bueno chicas hoy se llegó mientras bien ustedes aquí el lo que es el diseño pues aquí en este dice en este vídeo vamos a estar hablando lo que es el tema del sorteo el tema del sorteo solamente es compartir este vídeo en sus redes sociales este vídeo que están viendo aquí a continuación lo van a tener que compartir en sus redes sociales se van a tener que suscribir a este su canal para poder participar le tienen que dar un súper like a este vídeo que estamos haciendo hoy en este día le fíjense nada más ahí van las reglas nuevamente porque como que me cuatro pie tienen que compartir este vídeo lo tienen que dar un like tienen que ponerme este un comentario que digan que participan y de dónde son si en caso de que sean mayores si en caso que sean menores de edad tienen que tener el permiso de sus papás porque si en caso de que una de ustedes se lleguen a ganar el premio y son menores de edad pues tienen que mandarme lo que es su dirección para poderles enviar lo que es el premio entonces esas son las tres reglas solamente que les estoy dando es su estar suscrito al canal darle un like a este vídeo compartirlo y dejarme un solo comentario por persona no vayan a poner dos porque si ponen dos automáticamente se van a eliminar entonces solamente es un comentario por persona y voy a estar revisando que estén suscritos al canal y que le hayan dado un like así que esas son las bases únicas que vamos a estar haciendo para este sorteo y el sorteo va a durar todo un mes así que pues ahí está el dato como les dije anteriormente va a durar hasta agosto en julio agosto si hasta el 4 o 5 de agosto se los voy a estar dejando entonces tienen que hacer esos pasos si no hacen esos pasos automáticamente van a quedar descalificadas no van a poder este lo que es pues entrar al concurso y pues mucha suerte a todas muchas gracias por el apoyo que me han estado dando recuerden que les van a ser dos cosas las que les voy a regalar les voy a estar haciendo un vídeo de actualización sobre el sorteo para enseñarles los premios pero yo se los estaré subiendo ya casi al terminar o casi el momento de estar dando la resolución así que muchísima suerte a todas recuerden compartirlo dar me gusta suscribirse y dejarme un comentario de dónde son y este y pues nada más eso es lo único que lo único que les pasó a decir de lo del sorteo y la ganadora o ganador que se debe a llevar el premio va a tener nomás dos o tres días no dos días para comunicarse después de que yo haya dicho quién es el ganador para reclamar el premio si no tendríamos que sacar a otro o a otra ganadora aquí en el canal entonces como les dije pues esas son las bases espero que hayan visto este vídeo muy bien si no lo vieron si no se dieron cuenta de las bases este pues tienen que volver a checar entonces pues ahí está el dato y ahora sí mis chicas vamos a empezar a narrarles lo que es la técnica que estamos haciendo aquí en esta ocasión en el dedo anular estuvimos aplicando la técnica de reversa aunque aquí en el vídeo se ve un poquito media chistosona la técnica de reversa al final del vídeo quedó súper súper bien aquí es solamente en el lateral o en el o en la otra ancla de tensión estoy aplicando otra perlita pequeña y un poquito húmeda para terminar de a completar lo que es la ancla de tensión y poder pegar otro fimo recuerden que los fimos van como tipo de encapsulados con este tipo de acrílico blanco translúcido blanco opal como le llamen para que de la para que el efecto de un baño como de leche algo así entonces pues ya una vez de ahí vean cómo se ve la técnica de reversa en serio me pase pero ahorita ustedes al final van a ver que se va a ver muy bonito este diseño aquí en el dedo meñique vamos a hacer la misma aplicación que estuvimos haciendo en el dedo índice y en el dedo medio vamos a estar aplicando el acrílico desde arriba solamente una base pequeña para agarrar esa pegosidad del mismo acrílico y empezar a pegar lo que son los fuimos esos fuimos este pues son frutitas de todo tipo más o menos pues de dos o tres variaciones de de tipo de frutas y aquí estamos aplicando otra perlita más en el área de cutícula para pegarlos los últimos fuimos que vamos a estar haciendo pegando en esta uña perdón después de esto los encapsule solamente les voy a pasar a mostrar aquí una con la con la misma mezcla del blanco leche vamos a estar encapsulando la y después encapsule con una perla de acrílico cristalino en todas las uñas es lo mismo pero eso fue lo que omití hoy en este vídeo chicas porque la verdad se me está haciendo muy 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 largo este vídeo y pues tuve que omitir aquí es solamente les voy a mostrar cómo es después de que yo ya limé pulí les voy a mostrar aquí cómo es que este voy a aplicar lo que es el gel aquí estamos aplicando el gel en una forma más rápida aquí en cámara rápida y disculpen y después de esto meto a curar la lámpara solamente por 60 segundos y una vez que salga de lámpara les voy a mostrar en la forma que quedó el diseño y cómo es que brilla en la oscuridad aquí a continuación ustedes pueden aplicar que así es como que brillan en la oscuridad estas uñas ustedes pueden observar que agarran una luminosidad muy bonita en tipo azul creo que esos estos pigmentos con los que hice esta mezcla brillan todos así el mismo color en tono como azulito pero la verdad está muy padre también casi al finalizar del vídeo les voy a mostrar lo que es una toma donde no está están las uñas normales sin el brillo sin que estén como pues brillando en la oscuridad una toma ya con luz aquí a continuación se las voy a estar mostrando y pues espero que les haya gustado este diseño que si lo llegan a recrear o lo llegan a hacer me lo pueden etiquetar por facebook como hashtag vivo guión bajo neos y aquí más adelantito les pongo la última toma y al final del vídeo como pueden saber o saben les dejo lo que es una fotito del diseño pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo de buneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chaito valdez y